ALGUIEN QUIERE ELIMINAR A WOLTER WEED ¿CUÁL ES EL PRECIO? TRES MILLONES PROTEGER A WOLTER ESTO ES COMO UNA AUDICIÓN PARA ASESINOS PUEDE QUE SEA LO ÚLTIMO QUE HAGAN EN LA VIDA MANTENGAN SU POSICIÓN, MATEN A LO DESCONOCIDO, ¿ME ENTIENDEN? BIENVENIDOS A LA FIESTA, ESTÁN TODOS INVITADOS ALÉGRATE, JUDINI, ESTÁS A PUNTO DE SOBREVIDIR LA ÚLTIMA CARTA 2 EN DICIEMBRE POR TNT EN LITRO POR TNT EN LITRO